¿No eres muy de bailar o sí? Sí, sí, mucho. ¿A qué prefieres, bailar o bailar? El Chayán Valenciano me llama. Rondón por currículum tiene un 58.5. Eso dice mucho. Siete veces campeón de España, dos veces campeón del mundo. ¿No lleva siquiera a los 30 años? Sí, quiero decirte, al final se dedica a esto y la carrera, la trayectoria que tiene ya es larga. Vamos con ese primer asalto. Es intercambio de low kicks. Ahora por arriba, muy rápidos. Muy rápidos, muy rápidos. Si está pensando en eso ahora, muy rápidos. Muy rápidos y muy de patada latigazo. Sí, tiene el oído del cuerpo similar, fibrosos, larguitos. Buena defensa por parte de Rubén y contraataque. Sí, gesto muy de Muay Thai, coger la pierna y para luego golpear. Ahora sí estás viendo de los high kicks. Sí, aquí sí. Aquí la pregunta que me hago es si el español tiene el currículum que tiene, pero imagino que habrá peleado sobre todo con guantes de boxeo. Y es verdad que las guantillas cambian el juego, cambian los bloqueos. Claro, recordemos que es cada uno con guantillas. Sí. Sí, ahora mismo sí. Ha buscado el hígado, ha buscado el jugo del hígado. Defensa puro Muay Thai. Sí, 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 lo tiene claro. Fíjate el high kick que acaba de tirar. La combinación de abrazos por parte de Rubén. El Itaño parece que la rincona contra la jaula, pero otra vez me parece llamativo el uso del espacio. Me parece que sobre todo la gran diferencia también entre estos amateur y ya profesor. Sí, 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 sí. El uso del espacio, saber dónde tienes esa pared de la jaula y demás para ver si te arrinconas la verdad. ¡Uy! Tremendo directo para entrada. ¡Gracias! El primer asalto, contra la cancha Chavalli. Bueno, ¿qué te ha parecido? Pues me han parecido varias cosas. Que el español ha superado un poquito al italiano. Y que luego se dedica a ser influencer también. En la esquina hay el entrenador, el preparador y un cámara. Que se ha traído él. En la nueva generación. Hablábamos antes de Conor McGregor. No ha sido un pelador bueno. No le podemos quitar la triple corona en los diferentes pesos. Pero tampoco es un pelador que destacaba mucho. Sin embargo, sabía manejar muy bien. Sí, sí, sí. De hecho yo creo que sabía manejar desde el respeto absoluto del que ha subido y ha ganado. Pero no ha sido el mejor luchador.